En primer lugar, obviamente, hay que destacar que se trata de una elección de tres tercios, como hace un par de meses algunos analistas habían anticipado, lo cual, lógicamente, abre un escenario impredecible, tal vez, hacia futuro, en relación a las coaliciones posibles. Luego, el resultado, lógicamente, de lo que todos estamos hablando, es lo sorpresivo o la contundencia de la victoria de Javier Milei frente a las otras dos grandes propuestas. En realidad, más que la contundencia, sería el lugar que llega a ocupar, haber ocupado el primer lugar en este paso, en esta primera elección general, es ciertamente lo sorpresivo, me parece, a nivel nacional. Y, bueno, lógicamente que, en razón de lo que uno conoce de su plataforma electoral, tiene que ser o debería ser un llamado a la reflexión, digo, de todas aquellas fuerzas políticas, de todas aquellas fuerzas de la sociedad civil y de la comunidad toda, que entienden que la democracia y los derechos deben ser, digamos, la constante de nuestro hacer común, digamos. Y eso es justamente lo que la propuesta de Javier Milei viene a negar, digamos. O sea, esto dicho por su propia plataforma electoral, no es algo que uno, digamos, ideologiza. Es decir, en su plataforma, lo que hay que leer ahora, y con lo que hay que intentar hacer las campañas, es leyendo las plataformas electorales para saber cuáles son las consecuencias de nuestros votos. Una persona, digamos, una fuerza que propone el arancelamiento de la universidad pública, que propone la privatización de la salud, que propone la reprivatización de los fondos, digamos, jubilatorios, y que está en su plataforma, uno tiene que decir, bueno, si uno vota, eso se encontrará con eso. Entonces, hay que hacer, digamos, política, digo, a partir de las propuestas de los candidatos, y entender, digamos, también esta primera expresión, digamos, de la ciudadanía como un mensaje, digamos. Un mensaje a lo que la política no ha hecho tan bien, ¿no? Que es justamente dar una respuesta a un malestar colectivo, a una situación social acuciante para muchos sectores, en la cual se está reclamando, digamos, y se está demandando una respuesta. El problema es que esa respuesta, cuando viene, digamos, no de posiciones tan extremas, solo nos puede llevar a situaciones más acuciantes y más peligrosas. Y además de esta no respuesta que han brindado los políticos a las necesidades de la gente, ¿por qué se cree que mucha población se inclinó hacia esta propuesta de Milley? Yo creo que hay algo, digamos, en el estereotipo, primero, digamos, de la rebeldía, por un lado, digamos. Se ha construido la figura de Javier Milley como un estereotipo de lo rebelde. Cuando, a ciencia cierta, digamos, cuando uno estudia un poco más de dónde proviene y qué es lo que él defiende, es un candidato que de rebelde en relación a las condiciones de vida, que mayormente condicionan nuestra vida, es el más conservador, es decir, porque es un candidato pro-sistema financiero, pro-liberalización, digamos, de las exportaciones y de las importaciones. Es un candidato, digamos, que tiende, digamos, a conservar las estructuras de la economía como están, es decir, a favor de los sectores ya de más privilegios. Y lo que tendríamos que preguntarnos, o creo que es el corazón del problema, es cómo el enojo de los sectores, digamos, más desfavorecidos en este momento se solidariza con ese sujeto, con esa hipótesis del sujeto rebelde, digamos, ¿no? Obviamente por eso digo, hay una estereotipación de la rebeldía y ese enojo, digamos, y ese descontento, disconformidad con la situación actual, de pronto para muchos sectores que no encuentran respuestas en otro tipo de políticas o en las políticas que deberían responder a esas demandas, la encuentran, digamos, de pronto en un sujeto que grita y parece enojado como ellos, digamos, ¿no? Como uno. Entonces creo que hay que pensar mucho en el enojo, el enojo, digamos, tiene mucho desierto, pero hay que trabajar, creo, digamos, políticamente sobre ese enojo, hay que hablar, digamos, con el enojo, porque no significa, yo creo que mucho de ese voto a mi ley no es un voto de pertenencia ideológica, y ahí hay que hacerle una diferencia entre enojo y pertenencia, ¿sí? Cuando uno pertenece ideológicamente a un sector, el diálogo, digamos, es entre dos ideologías. Cuando uno está enojado es parte de una emocionalidad que es muy humana, digamos, ¿no? Y que son pasiones tristes las de esta época, son pasiones enojadas, y sobre eso, no obstante, sí se puede, digamos, trabajar políticamente.